hello mi gente como estan como estan como estan como estan como estan mi gente en el dia de hoy vamos a trabajar hoy con cemento hidráulico recuerda que cemento hidráulico hay que hacerlo rapidito porque lo que pasa es que tiende a secarse de inmediato es mas como a unos minutos o dos minutos ya eso esta durito así que tiene que yo estoy usando este que esta aqui cemento hidráulico cemento hidráulico esto lo puedo utilizar para tratar el hueco en los techos lo voy a encontrar en el siguiente bueno aqui tenemos un hueco que se hizo para meter una tuberia ve no se que esta ahi se le echo cemento hidráulico para para esta tuberia para que no liquee que no tenga liqueo eso bebe es un buen producto para los techos entonces tiene una filtracion o algo asi primero tienes que limpiar el area se lo limpie bien el area vamos a pegar y echarle un poco de agua hacerle un poquito de agua donde esta la crieta y te va a colocar esto asi que mi gente otra vez mas y una vez mas espero que les haya gustado el video y recuerda dale un like dale un like y comente recuerda cuando tu vas a echarle este cemento hidráulico tienes que echarle un chispito de agua y un chispito de cemento hidráulico recuerda que esto se seca rapidito se seca me necesita de un minuto a un minuto que ya esta seca aquí esta liquido hay que ser un poco espeso aquí le echo un poquito de agua le puedo echarle un poquito mas de cemento hidráulico pero nada ya yo lo hice ya yo lo hice y la pegue ahi la consistencia debe ser asi ve para tu entonces echarla ahi o un poquito liquida no tanto para que pegue recuerda y hay que echarle agua a moverte a redonda a meterle un poquito de agua para que entonces se hiera al cemento viejo para que se hiera al cemento viejo asi que mi gente espero que les haya gustado el video recuerda dale un like y suscribite a mi canal y compártelo mijo compártelo con otros compañeros sobre videos estos videos gracias lo esperemos lo esperamos en un nuevo video hazlo usted